El rey de Hollywood Hola, ¿cómo están? Soy Maxi Petrarca de Rey de Hollywood Y estoy acá en Cinema de Hollywood Sí, acabo de salir de ver Harry Potter y la Piedra Filosofal Una película increíble, mágica Que cumple 20 años desde su estreno Y Warner se puso en la 10 Porque la retrata de muchos cines del país Y del mundo Así que no se lo pueden perder Que tiene escenas adicionales La gente viene como loca Se saca fotos Vienen con toda ropa de Harry Potter Y de Hogwarts Esto es increíble Obviamente soy de Gryffindor Y traje mi varita Todo mi costume de Harry Potter Pues no se lo pueden perder You're a wizard Harry I'm a what? Dear Mr. Potter We are pleased to inform you That you have been accepted At Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry Do you really have that scar? Wicked I'm going to bed Before either of you Come up with another clever idea To get us killed Or worse, expelled She needs to sort out her priorities A punto de vivir los post-créditos y escenas adicionales de Harry Potter y la piedra filosofal Y con mi familia Vamos Y con la tía Valle Esto es increíble La película es increíble Porque la verdad que cuenta el primer año de Harry Como conoce Hogwarts Como conoce todo su mundo mágico En los cuales se movían sus padres Se hacen muchos amigos Y obviamente aparece Chris Columbus en los post-créditos que es el director Y nos explica un montón de escenas de como las hicieron, por qué las hicieron Hay minisjuegos en los cuales uno puede competir con sus amigos y demostrar quién sabe más Porque te hacen preguntas sobre Hogwarts, sobre Harry Potter, sobre los profesores, sobre todo un poco Así que no se lo pueden perder Vengan a los cines y ya Antes de irte, si te gustó el video dale me gusta, compartilo, suscríbete Y anda a contarle a tus amigos y amigas Hasta la vista, baby ¡Expecto patronam!